En 1993 iniciamos una vida más activa y siempre lista con ListaMIC. Desde ese día hemos innovado y crecido junto a ti y los tuyos. En el 2012 celebramos la llegada del empaque MIC Antiderrame. Más fácil de abrir, cerrar y almacenar. ListaMIC. Siempre lista. Porque la vida es rica.